La enfermedad de las arterias coronarias es la enfermedad cardíaca más común en los Estados Unidos y la principal causa de ataque cardíaco. Pero hay una enfermedad con una causa similar que es mucho menos conocida, la enfermedad arterial periférica o EAP. Entonces, ¿qué es la EAP? ¿Cuáles son los síntomas y qué se puede hacer al respecto? La enfermedad arterial periférica o EAP es un estrechamiento de las arterias periféricas o arterias que transportan sangre desde el corazón a otras partes del cuerpo como los brazos y las piernas. Los síntomas más comunes de la EAP en las piernas y los pies son calambres musculares, debilidad, cansancio, dolor u hormigueo en las caderas, los muslos o las pantorrillas mientras camina, subescaleras o hace ejercicio. Esto también se conoce como claudicación. Por lo general, este dolor desaparece cuando dejas de realizar la actividad y descansas, aunque puede tardar unos minutos. Pero también vuelve cuando vuelves a empezar la actividad. Si experimenta alguno de estos síntomas, hable con su médico y asegúrese de describir el dolor con la mayor precisión posible. Es importante tomar en serio estos síntomas, porque si bien la EAP puede ser incómoda por sí sola, también puede provocar problemas más graves. Y si tiene preguntas sobre condiciones de salud, me encantaría saber de usted. Comenta a continuación, suscríbete y únete a mí aquí la próxima vez para obtener respuestas en las que puedes confiar.